Sucedió de madrugada, que actan a Silvano Aureoles hasta las chanclas cantando a buchones. Bien dice el dicho, que para tener una lengua larga se debe de tener una cola corta, y quien lo acaba de corroborar es ni más ni menos que la rata coluda del PRIANREDÉ. Sí, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien después de perder desastrosamente en las pasadas elecciones, ahora quiere que no se respete la elección del pueblo y busca anular la elección a la Cusana Morena de alearse con malandros. Lo que no se esperaba el PRDista es que las redes inmediatamente le sacarían sus trapitos al sol y le recordarán que él incluso canta los corridos de buchones a sus patrones malandros que lo llevaron al poder. Hoy te relataré este mega escándalo nacional, que le dio tremendo lotazo al Silvano Aureoles y a todo el PRIAN. Bienvenidos al Nopal Times, yo soy Jaque Rojas, y hoy les voy a platicar cómo Silvano Aureoles quedó como payaso. ¿Listos? ¡Comenzamos! Como están mi querida familia de Nopal Brothers y Nopal Sisters, yo con el gusto y el honor de estar con ustedes y bueno, invitarlos a que se unan a nuestro grupo de Telegram, que les voy a compartir aquí en la caja de los comentarios y con una información bastante buena. Y es que si algo ha caracterizado a los del PRIAN es que siempre quedan con la cola entre las patas. Es el caso de Silvano Aureoles, este gobernadrón que todos sabemos tiene nexos con la delincuencia, que todos sabemos que este hombre, pues bueno, tiene un caos en Michoacán, que es uno de los estados más peligrosos actualmente de todo nuestro país, y todavía el señor viene y se atreve a acusar a Morena de tener nexos con la delincuencia. Así de cínicos son estos señores y bueno, quiero mostrarles lo que está pasando, ya que bueno, la verdad a mí me da hasta pena ajena que se expongan de esta manera y queden tan ridiculizados. Y es que les platico que Aureoles dice que Morena es un partido, pues así como lo ven en su pantalla, aleado con la delincuencia y que su triunfo en Michoacán debería anularse. El gobernador de Michoacán dijo que la elección en dicho estado debe anularse, pues Morena, cuyo candidato ganó la gubernatura, es apoyado por la delincuencia. En entrevista con Ciro Gómez Leiva, que bueno, no nos parece menos que Ciro sea un vendido, que incluso el presidente Andrés Manuel lo expone en las mañaneras y dijo, Bueno, al parecer vamos aquí a hacer una estadística diaria para ver quiénes son los medios periodísticos más chayoteros y mentirosos. Y es que no es justo, amigos, que a nosotros nos quieran callar, que muevan cielo, mar y tierra para borrarnos nuestros videos, nuestros canales y censurarnos. Cuando estos periodistas como Ciro Gómez Leiva, como Lore de Mola, como Broso, suben todos los días fake news y ahí sí no pasa absolutamente nada. Es una reverenda burla. Y es que les platico que, bueno, como lo vieron en su pantalla con Ciro Gómez Leiva en Grupo Fórmula, Aureoles afirmó que Alfredo Ramírez Bedoya representará otra vez al crimen en el gobierno de Michoacán porque ellos lo pusieron. De acuerdo con el actual gobernador de Michoacán, cuya gestión concluirá en tres meses, Morena obtuvo el triunfo electoral en todas las entidades del Corredor Pacífico por sus nexos con el crimen organizado. Además, indicó que el partido ganó en 13 alcaldías de ese estado en la que supuestamente operan algunos grupos delincuenciales. Y es que, no señor, no que haya ganado Morena quiere decir que tengan apoyo de la delincuencia. Quiere decir que la gente está harta de usted y de todos los peranistas que año tras año ven como su gente inocente pierde la vida porque ustedes no hacen nada. ¿Por qué esto en Michoacán que está pasando? Esta tierra caliente, cómo los grupos delincuenciales entran, sobre todo en Aguililla, que la gente ha decidido huir de sus casas, dejar sus propiedades, dejar sus terrenos, dejar su vida por salvarse por culpa de usted que no ha hecho absolutamente nada. Y el día que va y pisa a Michoacán, anda ahí empujando maestros, concéntrese en las cosas verdaderas, no en andar tirándole a Morena. Qué tristeza me da porque las únicas personas que pierden son la gente inocente de Michoacán. Y bueno, ya se nota que este señor trae la cola entre las patas porque tienen que estar inventando este tipo de noticias para llamar la atención porque está a días de quedarse sin nada. Y es que les platico que el Tribunal Electoral ratifica cancelación de candidatura de Raúl Morón a la gubernatura de Michoacán. Esta noticia es importante, ya que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó el retiro de la candidatura de Raúl Morón por el partido Morena al gobierno de Michoacán, que era la primera opción que se tenía para, bueno, Michoacán. Y aquí nos damos cuenta de que este hecho inédito en el que las instituciones quisieron influir en la decisión de los michoacanos provocó realmente, bueno, que se moviera una revolución democrática que culminó en que el candidato de Morena que estamos viendo en su pantalla fuera cambiado por otra persona. Quiero platicarles, amigos, que los únicos malandros que tuvieron que ver son los del Instituto Electoral. Sabemos perfectamente que apoyan directamente al PRIAN, lo que el ha hecho Córdoba y toda la gente que está a su alrededor quieren cielo, mar y tierra mover para deshacerse de Morena, cosa que realmente no les ha funcionado. Lo hemos visto día tras día y lo vimos en estas elecciones históricas. Y bueno, quiero platicarles, se cambió de candidato primeramente, aquí lo pueden ver en su pantalla, y después, oh sorpresa, pensaron que con esto sí iban a salir con la suya, pero no, fue un duro golpe, ya que Ramírez Bedoya, el candidato más votado de la historia de Michoacán, o sea, quieren anular las elecciones. Cuando es algo histórico lo que pasó en Michoacán, la gente salió a votar por un cambio, la gente salió a alzar la voz, y nos damos cuenta de que este candidato fue el más votado de la historia. Fíjense nada más, qué cinismo de querer venir a decir que quieren anular las elecciones con este tipo de números. Es totalmente una burla. Les platico que tras la elección por la gubernatura de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador electo por la coalición Morena PT, se convirtió en el candidato más votado en la historia, de acuerdo con datos obtenidos por el Instituto Electoral de Michoacán. Sobre las últimas cuatro elecciones, los 730 mil votos obtenidos por Bedoya, el pasado 6 de junio, superan los 658 mil logrados por el ex gobernador privista Fausto Vallejo en 2011, quien ahora ocupa el segundo puesto. Fíjense nada más, ¿de verdad creen que tenga algo que ver la delincuencia? Por favor, si Morena ganó es porque el pueblo está exigiendo un cambio, y más en Michoacán, en Guanajuato, en Jalisco, en Sinaloa, en estos estados que son gobernados por la delincuencia, Tamaulipas. Claro que la gente esperaba un cambio, por eso tenemos estos números. Y es que les comentaba al principio de esta nota, pues que este señor, Silvano Aureoles, está diciendo que Morena tiene nexos, que Bedoya fue puesto literalmente por la delincuencia, o sea, no por esta cantidad de votos históricos, sino supuestamente por la delincuencia, pero lo que me encanta a mí de las benditas redes sociales es lo siguiente, que la gente ya salió a alzar la voz y recordarle a este señor de dónde viene. Porque, bueno, recordemos que hay un video en donde Silvano Aureoles está cantando unos buenos corridos, y está hasta las chanclas, y él está cantando a la delincuencia. Entonces la gente dice, mire señor, cállese, porque usted tiene mucha, pero mucha, cola que le pisen. Vamos a recordar este video, amigos, y quiero que me digan su opinión aquí en la caja de los comentarios. Vamos a verlo. Vean nada más. Veanlo nada más, desde aquí se puede oler a este señor que huele a puro bacacho, igual que el calderrón. Están ahí, bueno, muy felices, juntitos. Entonces, cabe recalcar que esta era una reunióncita que hicieron, pues, bueno, la gente de la Alianza Federalista, que está en contra de nuestro presidente, gastándose nuestro dinerito del erario público en contratar aquí estos grupos regionales y andar cantando, pues, canciones a estos grupos delictivos que tanto daño le han hecho a Michoacán. Y, bueno, también, amigos, para cerrar el tema del día de hoy, quiero leerles esta nota, en la cual nos damos cuenta de que Aureoles está con la cola entre las patas, está nervioso. Su única carta que le tenía bajo la manga es dejar ver mal a Morena, criticar a Morena. Y, bueno, este señor próximamente estará siendo investigado, porque Morena llegó a Michoacán. Morena tomará las riendas de este estado, al igual que en Tamaulipas. Y estos señores tiemblan, tiemblan, porque ya se va a poder investigar esto que están viendo en su pantalla. Es que Aureoles endeudó a Michoacán por 4 mil millones de pesos y se desconoce el destino de los recursos. Les platico que Bedoya, gobernador electo de Michoacán por Morena, afirmó que el actual mandatario de este estado, Silvana Aureoles, deberá rendir cuentas sobre las deudas que tiene el estado. La más reciente, según se informó, asciende a los 4 mil millones de pesos. En la entrevista para Radio Fórmula, Bedoya afirmó que no se tiene claridad sobre el destino de este dinero y añadió que Aureoles está nervioso debido a las cuentas pendientes y que es por eso que el actual gobernador afirmó que Bedoya tiene nexos con el crimen. ¿Por qué? Porque, bueno, él sabe que él sí los tiene, el león cree que todos son de su condición y dice, ¿saben qué? Pues déjenme hacer lo que tenga que hacer para que no me cachen. Al respecto, el morenista aseguró que quienes lo eligieron fueron los ciudadanos al salir a votar libremente. Agregó que su campaña fue limpia y que Silvana solo busca una negociación. Pero no hay nada que negociar aquí. Aquí se va a aplicar la ley. ¿Cómo ven? Así le cayó la bolita a Silvana Aureoles. Vamos a estar muy al pendiente de este señor porque este señor está en la lista de los mexicanos que queremos ver en la cárcel, que queremos que pague por sus delitos, al igual que sus amigos de la alianza federalista. Ya estuvo bueno de que haya tanta corrupción y ya estuvo bueno de que tanta gente inocente esté perdiendo la vida por su culpa. Pero bueno, amigos, díganme ustedes qué opinan al respecto, qué creen que vaya a pasar con Silvana Aureoles y qué opinan de que la gente de Michoacán haya alzado la voz y haya decidido cambiar de gobierno de una vez por todas. Los voy a estar leyendo. Esto es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Los invito a que lo compartan con todos sus amigos y no se olviden de comentar porque este es su espacio. No lo olvides, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. Nos vemos. Tómala. El presidente de Argentina dejó humillada a la oposición. Reconoce el grandioso trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Definitivamente por fin México tiene un presidente como merecen los mexicanos. Por primera vez México en muchos años y el presidente Andrés Manuel López Obrador. y el presidente Andrés Manuel López Obrador.